Nosotros estamos en la Alcaldía 4 Bis, en el barrio de Parque Patricios. Este es el lugar donde está alojado Marcelo Coraza, después de que ayer a las 5 de la tarde se presentara en la División Trata de Personas de Policía de Ciudad. Cuando la Cámara decidió que finalmente vuelva a prisión, también lo que tiene que ver con la causa, había quedado en el lugar donde tenía que sortearse y quién iba a ser el nuevo juez. Bueno, ya se conoce el nuevo juez. Ariel Lijo va a ser el juez que va a investigar esta causa junto con el fiscal Rívolo. Es un juez federal, exactamente. La causa fue a Comodoro Pi y allí se esperaba el sorteo. Bueno, el sorteo terminó asignando a Ariel Lijo como el nuevo juez de esta causa y al fiscal Rívolo, que va a ser quien va a acompañar esta investigación. O sea, empieza una nueva etapa que tendrá que ver cuando el juez tome contacto con esta causa, empieza a ver las medidas que tomaron y decidirá allí si va a haber nuevas medidas. Pero mientras tanto eso suceda, Flor, Marcelo Coraza va a permanecer detenido. En principio en este lugar. Ah, eso quería preguntar, Leo, si saben dónde lo van a trasladar. Sí. En principio va a estar aquí hasta que haya un cupo en algún penal del Servicio Penitenciario Federal. Recordemos que esto es una causa federal, por lo tanto podrá ir. La vez pasada estuvo en Ezeiza, allí en los penales de Ezeiza. Hoy puede ser que el cupo nuevamente vaya a Ezeiza o puede ser Marcos Paz, que es otra de las cárceles federales que son cercanas aquí a la ciudad de Buenos Aires. Pero todavía no hay cupo, eso puede suceder de un momento a otro. La anterior vez que estuvo detenido estuvo alojado aquí 18 días y después recién fue trasladado a una unidad penitenciaria federal al final de Ezeiza. ¿Se encuentra incomunicado? ¿Veremos ahora cuánto tiempo estará? ¿Se encuentra incomunicado, Leo? No, 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 él no está incomunicado, no está incomunicado. Lo que sí está separado obviamente porque los otros tres personas que fueron detenidas junto con él cuando comenzó esta causa siguieron detenidas. El único que quedó en libertad en su momento fue él. Están en distintos penales, ellos como forman parte de una asociación ilícita no pueden tener contacto obviamente. Pero bueno, Marcelo Corazza sí está detrás de estos portones. Como estuvo al principio, al principio estuvo también en ese mismo lugar en parte de Patricio hasta que lo discusieron, digamos, en una cárcel. Sí, como decía, 18 días. Claro, exacto. Y lo que tiene que ver acá es mucho, y con esta nueva decisión, esta medida, a él lo pone en el mismo lugar que los otros detenidos. Ahora. Cambió la carátula, entonces está en corrupción de menores, asociación ilícita y concurso ideal con exhibiciones obscenas. Ahora que se dijo en un principio. Pero qué se sabe, él cómo lo tomó, porque me imagino, le pregunto a ustedes que por ahí tienen más acceso a los expedientes, porque digo, viendo la nota que hicieron, que hiciste vos, hicieron el otro día acá, las últimas dos notas, él estaba seguro que no volvía. De golpe. Nunca pensó que se iba a descubrir todo lo que se descubrió ahora. Los abogados. El fiscal de un primer momento había puesto el grito en el cielo cuando a él lo dejan en libertad, ¿no? Porque él entendía que estaba en la misma salida, porque él tenía muchos más elementos todavía. Acá lo hablamos y lo dijo. Pero fue el fiscal, te pregunto, Pablo, ¿fue el fiscal o fue el juez? Porque ayer entre las cosas que se decían que habría trascendido es que el juez fue el que puso presión para que Marcelo Coraza vuelva después de leer el expediente. No, acá la primera voz que se escuchó fue la fiscal. No, no me consta, eso lo escuché, digo, entre diferentes versiones porque es el mismo fiscal que habría trabajado en el tema de Jay Mamón. Exacto. Es como si vos. En el juicio de Jay Mamón con Benvenuto. Sí, pero acá me parece que el fiscal hace oír su grito principalmente porque él tenía muchos más elementos. Exacto. que lo que estaba analizando para ampliarle, digamos, la... Igual, Pablo, perdón, es como dice Flor, son los jueces de la sala número 5 que revocaron este pedido, esta inmunidad. No, 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 no. Los jueces revocaron, obviamente... No, está bien, pero esos jueces son los que entienden que revoca la decisión del primer juez. Exacto. O sea, hay un juez que termina. Sí, el primero, pero bueno, ayer estuvieron trabajando... El que decidió el fiscal y le pide a esa cámara, digamos, que revea lo que acaba de hacer el juez. Porque para él, fiscal, y con las pruebas que él tiene, entiende que Coraz está al mismo nivel que los demás... Sí, es coautor. No, lo que pasa es que hubo dos episodios. Hubo dos episodios. Porque el fiscal, al poco tiempo que Coraz había sido liberado, hace una presentación, hace un escrito, digo, diciendo por qué él consideraba que Coraz debería volver, pero todavía no habían abierto su teléfono. No, digo, cambia el expediente cuando suman la información de estas 14 víctimas o 14 personas que se encuentran... Y porque habló más gente, Flor, después... No, es que encontraron en el teléfono las cartas. Es que acá, para que tengamos los tiempos... Habrían encontrado en el teléfono. El otro tema que pasa es que, a ver, una persona puede esperar, como muchas veces sucede, que esperan la condena libres, o en su casa o con prisión domiciliaria. El tema acá, puntual, tenía que ver con que cuando abrieron los teléfonos y encontraron todos estos chats, un poco el análisis es, puede apretar o puede contactarse con otras personas que sean futuras víctimas o que puedan acercarse una vez que la causa está abierta. También hay que decir que es una causa donde ya se involucra corrupción de menores y se tiene muchísimo cuidado y se preserva, de hecho, los chats que mostramos, en ninguno figura ningún nombre. O sea, se preserva mucho la identidad de estas personas. ¿Y qué creen? Que pueden aparecer otras personas, Flor, que digan, ah, yo también, a mí también me regalaba cosas. O sea, ahora lo que van a hacer, Maite. Eso le mencionamos con el joystick y todo, y los regalos. Ahora lo que va a hacer la justicia es, por ejemplo, el chat que mostramos el otro día acá en Intrusos, que leía José Martín, van a llamar a ese chico para que dé su testimonio. Sí, ya lo está. Ya lo digo. Hay muchísima carga probatoria, pero digo... Pero ese chico lo convocó la justicia o fue el chico el que se presentó? Igual es lo mismo. Yo creo que la justicia fue buscando. Claro, fue como investigando la justicia.